Rekki dice, moca con lo que dice Rekki dice, moca con lo que dice Esta música no está sucise Esto pa' que viaje aquí no se mama gallo Tienes que bola papagayo hasta cuando ensayo Rekki dice, moca con lo que dice Esta música no está sucise Esto es real, no hay quien me lo discuta Ya no lancen más punta, sube el puño que sé que te gusta, man I know the day como pa' componer una rola Un beat y play, man, volumen a la consola Llevándola suave, respect la clave Y no la enchape, que es grave anda soñando Hola, hola, es la pobla quien te habla Somos la music from el callejón en definición alta Rescata, la voz que impacta, mente sin captación Con televisión y sus faltas, capta Casta lirica al directivi y al güiro Como Don Quiro junto a Cristina o Viro No somos rebeldes sin causa, sino una voz en pro De que despiertes del shock, retiro Rekki dice, moca con lo que dice Dicen, esta música no está sucise Esto es pa' que veas que aquí no se mama gallo Tienes que bola papagayo hasta cuando ensayo Rekki dice, moca con lo que dice Dicen, esta música no está sucise Esto es real, no hay quien me lo discuta Ya no lancen más punta, vacila que sé que te gusta, man Ey, zona azul It's the fire No es fraca! ¡Gracias!